Sueño de campeones Lo que pasa es que nosotros comenzamos hace ya más de 40 años en lo que se refiere a la información deportiva y nos animamos a decir de una vez por todas, hagamos un programa y empezamos a planificar en un día como hoy, hablábamos y comentábamos que podemos hacer entonces mi esposo me dice, a vos te gusta guiar el deporte, por qué no le pones guía, guía del deporte a caramba le digo yo, se quedó allí y a partir de ese momento nace guía del deporte como programa diario nada más, o sea, tenía en la radio Batallón Colorado de 12 a 1 era simplemente programa diario, no, 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 porque yo estaba como redactor y periodista de la voz del deporte pero de ahí estuvimos unos años o dejando acá que sigan trabajando regreso de Chile y nos dedicamos a hacer transmisiones del fútbol amateur del fútbol de salón, de básquetbol, de voleibol, bicicross, motociclismo y en sí nos dedicábamos solamente a lo que era el deporte amateur entonces viendo todo eso, uno de esos días decimos, bueno y si empezamos a hacer la transmisión de guía ya en el fútbol profesional, bueno, nos ponemos de acuerdo y con la gente que yo tenía mi cargo y les digo, ¿cómo hacemos? listo, y mi hijo viejito ya estaba empezando con el periodismo también entonces me dice, sí, le haremos ya, métale, métale, listo y así nació y empezamos a solicitar que nos den una cabina en el estadio Hernando Siles me dijeron una cabina con una anécdota que tengo que cuando yo fui presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Bolivia entregué las cabinas del cuarto piso a esa vez prefectura, no gobernación, prefectura que era don Germán Quiroga, le entregué las cabinas, o sea, nos entregaron las cabinas nos entregamos todo y como ha hecho la casualidad de la vida que esa cabina, la primera que yo entregué, resultó ser la mía hasta ahora vale decir que es de la gobernación, por supuesto, del CDD pero mantenemos más de 20 años con esa cabina y así empezamos en las transmisiones de lo que es el fútbol profesional boliviano a nivel nacional e internacional con la participación de la selección y de los equipos bolivianos que participan en Copa Libertadores de América y se puede hacer en palabras muy cortas lo que ha sido como guía del deporte hace 40 años Sí, estimado Germán, bueno, mantenerse en el dial seguramente ha sido, bueno, complicado tal vez a momentos bueno, mantenerse en el aire y bueno, muchos momentos históricos tuvo el programa también Claro, porque es complicado, pues, es sumamente complicado porque como Germán Salamanca Aguilar me hice el momento de decir quiero llegar y por eso cuando empezamos a trabajar no sabíamos que teníamos que conseguir publicidad para mantener el programa porque en las radios todo es pagado, no hay nada gratis así que, placer, empecemos, listo y comenzamos a conseguir amistades y las amistades vieron que nosotros hacíamos un programa profesional les gustó y pues presentamos las ofertas y nos fue bien y empezamos a mantener el programa no era para poder decir, bueno, vamos a vivir de esto porque lamentablemente yo les digo, en esta época y en aquella época, vivir del periodismo muy difícil muy, muy difícil porque teníamos mucha competencia y cuando uno llega a tener su nombre y su lugar las cosas cambian pero, o digo, cambiaron en esa oportunidad pero ahora es muy difícil porque ahora hay como 500 programas deportivos y pues es una competencia desleal en lo que se refiere a la situación publicitaria porque la publicidad, nosotros la que ofertamos como profesionales en una cantidad de X, va otra organización y ofrece la cuarta parte y qué es lo que quiere la gente que se escuche su empresa, ¿no? entonces nos dejan colgados por eso hay un momento en que uno dice bueno, ya, basta de trabajar para la gente mantendremos lo nuestro con lo poco que tenemos y para que no muera el programa, pues mantenemos con lo que tenemos tengo gente especializada profesionales egresados, titulados de la universidad de diferentes universidades he tenido a mucha gente que han trabajado conmigo y ahora están trabajando en diferentes canales de televisión algunos en radio y eso me alegra porque hemos resultado ser una especie de escuela en guía del deporte donde la gente tanta gente que pasó pues están trabajando y están muy bien, ¿no? pero es difícil ahora es difícil por la cantidad la cantidad que hay de organizaciones deportivas hay mucha cantidad y lamentablemente la cuestión publicitaria pues ha descendido una barbaridad entonces, no sé la verdad no sé cómo estarán trabajando algunas entidades ustedes, por ejemplo no sé cómo están trabajando porque mantenerse o querer vivir del periodismo se ha vuelto muy, pero muy complicado, Raúl bueno, sí, estimado Germán y bueno, también Germán usted, ¿no? leía también de que relataron, ¿no? relataron varias disciplinas deportivas, ¿no? el bicicross, el fútbol bueno, muchas muchas narraciones que usted hizo junto a Diego claro, nosotros lo primero que hemos hecho al comenzar con guía era el programa diario y relatar voleibol básquetbol fútbol de salón bicicross motociclismo hemos relatado competencias a nivel local a nivel nacional hemos relatado campeonatos internacionales de aquellos recuerdo, por ejemplo uno de esos iberoamericanos o panamericanos perdón en el coliseo cerrado cuando Bolivia debía ganarle a Colombia para ser campeón y nuestro querido Lucho era capitán del equipo remata y falla y caramba ha sido una decepción total ese momento porque se perdió el título el que debía rematar era ustedes lo han conocido seguramente en algún momento era Lito Reyes el que era jugador de Bolívar porque Lito era uno de los grandes jugadores de fútbol de salón y él no quiso relatar y le dejó a Lucho remató y mamma mía falló entonces perdimos el título panamericano de fútbol de salón en el coliseo cerrado después tuvimos otras transmisiones a nivel internacional del voleibol cuando llegaron gente del Perú del Brasil a caramba era pues algo lindo ver el estar en el coliseo cerrado completamente lleno no había no había como dicen normalmente un alfiler se podía meter porque no había estaba lleno y nosotros en las cabinas relatando todo aquello en el fútbol de salón hemos relatado hasta con paraguas porque no había techo en la cancha C el paraguas para que no se arruinen nuestros equipos y lamentablemente una vez que ya se consiguió que esté techado la cancha C le hicimos la parte para que se pueda buscar un sector de relato y después más bien por poco no nos dicen tronco adelante y nos dan una patada y nos botan hemos tenido que esperar porque ya no ya no querían aprovechar ya es decir ya no querían aportar para que se relate porque yo les decía denme para pagar la radio no para nosotros yo me encargo de nosotros solamente para pagar la radio y vamos a seguir transmitiendo pero no les no quisieron y así el fútbol de salón ahora ya tiene bueno hace años ya tiene su coliseo y todo aquello y nunca se han recordado que fue Germán Salamanca el que peleó con la con Cor de Paz en ese ese tiempo era el el como si la corporación de desarrollo de la paz Cor de Paz y nosotros peleábamos discutimos hasta que al final logramos que haya el techo que se pueda echar y tenga sus pequeñas raderías y que tenga la iluminación y eso lo hice con recuerdo a Polo de la Riva el dirigente del salón que me cooperó bastante pero después dejó Polo y yo también ya no pude porque no se puede pues pagar la radio así tan fácilmente y era tremendo era tremendo además era pues AM no era FM ahora las FM están pues a patadas perdón la expresión pero en todo lado en cambio era AM y nosotros relatábamos AM porque era onda corta que se nos escuchaba en todo el país por ejemplo Radio Libertad que se perdió después había la Progreso tantas radios AM que se relataba todo porque era por medio de la onda corta llegaba a todas partes de Bolivia algunas veces llegaba fuera del país también porque tenía esa potencia esas emisoras y ahora que llegó la FM pues todos escuchan FM pero solamente es local y no pasa nada pero bueno hay mucho para poder contar de todo lo que se ha hecho hemos relatado el campeonato inter panamericano también de motocross allá en Alto y Pave el sudamericano de bicicross hay mucho para poder contar de lo que hemos hecho como guía del deporte querido así es estimado Germán y bueno en cuanto a la tecnología en cuanto a la tecnología radial ¿cómo era antes estimado Germán allá por los 80 90 ahora ¿cómo está? no pues no, no, no era un trabajo tremendo era algo que no se podía equipos que caramba teníamos que decir ¿cómo me escuchas? cambio adelante sí te escucho cambio era un chiste porque la tecnología de antes era no teníamos esas posibilidades había digamos la línea telefónica pero ni por la línea telefónica que se podía porque era una cantidad tremenda de plata y los equipos que teníamos de transmisión los handys rock toks y todo eso eran solamente como decir de 15 kilómetros y nada más que no se podía era muy difícil era muy difícil muy difícil yo recuerdo una vez estábamos allá en una transmisión internacional del fútbol de salón estaba Diego Luis Llanos yo otros dos muchachos los mandé y yo estaba acá comandando la transmisión llamándonos y todo salía bien de principio y cuando empezó la transmisión todo el primer tiempo no será la paz todo el primer tiempo se quedaron seguramente ellos relatando allá y nosotros adelante Diego adelante Diego le estamos escuchando a Diego vamos a esperar que tratará hablando y por qué porque había un switch que el técnico tenía que mover y no movió nunca y cuando terminó el primer tiempo movió el switch y recién entraron la transmisión era de este tarija el campeonato no 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 de Sucre de Sucre el campeonato sudamericano de fútbol de salón cosas así que pasan por la tecnología que uno no podía era muy difícil transmisiones de fuera del país por ejemplo eran pues para llorar uno uno tenía que ver la cuestión del teléfono nos instalaban el teléfono desde acá en eso la gente de Cotel que es la la empresa la cooperativa era la que ayudaba muchas veces porque se hacía el único contacto era un contacto bárbaro y había que esperar sí 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 ya escucha ya te voy aumenta el volumen no bajale un poquito no subilo un poco era un chiste era un chiste no como ahora ahora agarramos el whatsapp y podemos hablar a la china sin ningún problema ¿no? sí sí así es estimado Germán bueno para terminar la entrevista bueno ¿qué consejo daría a los actuales y futuros periodistas en cuanto al relato voz comercial y el comentario que son funciones muy necesarias lo que sí tienen que ver en la cuestión comercial es saber leer saber interpretar y darle ritmo a la lectura si no se sabe leer bien y no se sabe dar el ritmo a la locución comercial difícilmente se puede hacer de uno a diez diez puntos hay que buscar eso hay que ver la manera llegar y darle un ritmo especial para que una transmisión salga bien y el relato tiene que saber la gente que tiene que respirar y conocer la posición de los jugadores el manejo que tienen los jugadores porque cuando no hay ubicación y no se conocen a los jugadores uno puede decir maneja la pelota Echeverry puede ser Raldes ¿cómo decir? entonces uno tiene que estar bien metido en lo que es la ubicación y conocimiento de los jugadores por eso los números muchas veces son importantes pero cuando no tienen número en el dorsal lamentablemente uno si no los conoce pues no relata bien hay que darle ritmo a todo y vivir la pasión con mucha ética profesional es lo más importante tener ética profesional que es algo que normalmente parece que no se está enseñando de la palabra tan hermosa que es ética la gente no sabe de lo que es la verdad le gusta mentir mucho ¿para qué? para que después tengan que abrirle las puertas y pueda estar feliz y eso no sirve eso no sirve no se llega a ser un buen profesional no se llega porque no se consigue a llegar y decir yo soy así entonces tienen que estudiar bastante hay que leer bastante el español o sea nuestro idioma tiene que ser bien hablado bien expresado no se puede hablar mal porque cuando se habla mal el español se habla mal vale decir nuestro castellano la gente nos escucha y dice no estos quienes serán y cambia pero cuando a uno le escuchan hablar bien le escuchan que uno tiene que estar metido en todo esto que es lo más importante el conocimiento del idioma la cosa sale bien esas son cositas pequeñas que dentro de poco ya tengo la autorización otra vez vamos a hacer un curso en el círculo y ahí vamos a vamos a darles lo que es importante y la gente que vaya pues tiene que ojalá se den cuenta que uno no es que vaya a decir les quiero enseñar no quiero que se den cuenta lo que es el periodismo nada más porque de lo contrario van a seguir en lo mismo y nunca van a avanzar se van a quedar ahí y por suerte van a tener gente que les va a apoyar económicamente y van a seguir pero nunca van a llegar a lo que es importante de decir ah caramba conseguí mi lugar en este marco del periodismo que es tan difícil ¿no? si así es bueno estimado Germán y bueno usted bueno convivió también o no recordó a Juan Antonio Morales y seguramente y periodísticamente ¿no? se recuerda también a Lorenzo Carri no sé digamos Humberto Echeverría Grover Echeverría ¿cómo lo recuerda? bueno se fue Cucho Vargas ¿qué recuerdos tiene de Cucho? perdón estimado Germán hoy día hoy día hoy día estábamos hoy día estábamos hablando sobre Cucho Vargas me invitaron en canales de televisión y en muchos sectores periodistas de nivel que nos han dado una pauta porque somos casi yo estuve casi cerquita de lo que es Cucho de lo que es Grover ahí está Tito de la Viña que todavía está con nosotros de aquellas épocas Lorenzo Carre Don Saúl Juan Antonio Morales que todavía está con nosotros que gracias a Dios se mantiene fuerte tenemos que hablar de esa gente que indudablemente nos ha dado un lugar muy importante para decir oye no cometa asesores esto no es así tenemos que trabajar de esta manera y Cucho era así ¿no? Cucho decía cuando a mí me recuerden recuérdenme con alegría porque si ustedes me recuerdan con tristeza mejor no me recuerden y yo recuerdo Juan Carlos Costas lo que decía en el periodismo no puede haber cantinfladas ¿qué quiere decir? que no debemos equivocarnos en el castellano que no debemos equivocarnos al hablar y eso decía Juan Carlos cuidado con las cantinfladas acá somos periodistas y tenemos que ser gente como el mundo dice somos gente pública y nos tienen que escuchar así de esa manera como gente que sabe porque como no se escuchan a la mayoría no se escucha o no se ve en televisión y si hablamos mal o cometemos algún error nos van a criticar y estos nunca han visto la forma de tratar mal a la gente ni de hacerse los mejores en el mundo no, 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 no todos siempre hemos sido con esa sencillez de lo que se llama usted es primero y yo también como es eso decía claro porque andamos por el mismo nivel y eso de esa gente de los de antes pues es una maravilla recordarlos una maravilla hablar con los que quedan toda la vida la gente no entiende la gente no entiende los jóvenes de ahora no entienden ese respeto que debería haber entre colegas está bien está bien que seamos amigos pero tiene que haber respeto eso es en el andamiaje de lo que terminamos en la vida bueno estimado Germán muchísimas gracias bueno revisando un poco su biografía nació en octubre de 1947 ¿verdad? nació en octubre del año 47 ajá paseño paseño y estronguista por si acaso no, no, no no, no no puedo que no puedo dejar de de hablar que no sé por qué esconden de lo que son simpatizantes yo soy simpatizante de Stronger porque vestí la camiseta del plantel atigrado en 1962 entré a la corte especial del Stronger y estuve hasta el 69 que los cuando murieron los de Stronger yo ya no pude viajar porque estaba lesionado junto con Luis Gini y Rolando Vargas que eran ya los más conocidos y nosotros desde hace va muy poco entonces nos quedamos y cuando volví volvimos a querer jugar otra vez en el Tigre me era muy difícil volver me fui a Cochabamba jugué en el municipal de Cochabamba salí campeón con el municipal con jugadores que eran también del Stronger como el Cholo Solís Jorge Morales Jimmy Cornejo gente que que jugó también en el Stronger acá y cuando volví otra vez a la Paz ya se me hizo un poquito difícil porque el año 72 me casé porque nos cerraron la universidad del 70 71 yo estudiaba sociología en la universidad en la UNSA y como nos cerraron la universidad pues he tenido que ver qué iba a hacer me casé y una vez ya pensando en lo que iba a hacer ya con matrimonio he jugado dos partidos con el San José de Oruro y listo ahí quedé todo del fútbol porque como no se podía vivir con la plata del fútbol como que pagaban pues había que estudiar y trabajar me fui a estudiar a Santiago a la Católica de Santiago de Chile volví como licenciado en periodismo y marketing y diplomado en la dirección técnica y listo y esa fue la vida que he tenido en estos 76 años que he cumplido bueno muchas gracias bueno no sé si está un poquito tal vez de pedirle por favor de por ejemplo cuando bueno 1963 cuando Bolivia salió campeón de la Sudamericana usted tenía 16 años tal vez tiene algunos recuerdos tal vez muy muy buenos de ahí de ese momento claro porque ese yo estaba en el estadio me veía lo que hacían y cuando perdón la selección boliviana por ejemplo perdía con Ecuador 4 a 2 era una pena decir el primer partido de Bolivia perdiendo Danilo Albín el técnico de la selección boliviana lo primero que hacía era escuchar a la prensa escuchar a los periodistas y cuando miraba al banco de suplentes no sabía qué hacer porque tenía jugadores de un nivel insuperable Víctor Agustín Lugarte Osberto García Max Ramírez Tutul Alcosa que eran jugadores de primer nivel maestros también en el fútbol y uno de los que se metió a pedir que ingresen ellos y que lo escucharon fue Cucho Vargas pues Cucho se metió en el baile los metieron a estos jugadores llamados viejos los metieron y en menos de 20 minutos el partido estaba igualado 4 a 4 así terminó el primer partido y el otro de gran recuerdo es cuando frente a la Argentina el Chino Ramírez remate un penal falla el penal la pelota se va al córner y Fortunato Castillo no espera nada se va a la esquina manda el centro y Camacho entra y convierte el gol para 3-2 y eso por eso se dice el fútbol camachista ¿por qué? porque así era Willy Camacho el capitán de Bolivia era otra otra forma de vivir al fútbol porque ellos sí tenían amor a la camiseta sí sabían lo que era jugar por un país es de lindos recuerdos don Arturo López el arquero que no era de mucha estatura y sin embargo un arqueraso un arqueraso jugadores de un gran nivel bueno sin duda muchas gracias por recordar gratos momentos ¿no? de esos momentos de nuestro país bueno estimado Germán muchísimas gracias bueno de nuestra parte pues muchas felicidades por este nuevo aniversario y más éxito siempre ¿no? para Guía del Deporte y todo lo mejor siempre ¿no? para saludos también a Diego su hijo y bueno a todo su equipo bueno tal vez algunas palabras más Germán por favor simplemente un agradecimiento a toda la gente que ha tenido la deferencia de escucharnos que ha tenido esa amabilidad de estar con nosotros pues vamos a seguir seguramente Guía va a tener mucho este año porque ahora que estamos en la doble digital de 19 a 21 vamos a seguir adelante con las transmisiones del Deporte Amateur vamos a volver a ese trabajo que antes teníamos así que vamos a ver hay muchas sorpresas para Guía del Deporte para la gente en unos un mes dos meses vamos a tener mucho para hacer muy gentil muchas gracias un abrazo a la distancia buenas noches gracias sueño de campeones un sentimiento hecho radio adiós 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 Gracias por ver el video.